El tema de Brasil, porque no es menor el anuncio que ha hecho hoy el gobierno de Lula en cuanto a quién es el candidato a presidir el Banco Central de su país después de que Lula tuviera polémicas con el actual presidente por el nivel, según Lula, alto de las tasas de interés del Banco Central brasileño. Vamos a ver los índices bursátiles del mundo. Comencemos por América, las bolsas americanas. Justamente en Brasil arrancamos con el Bovespa, que subió 0,42%. El IPC en México bajó 0,07%. El Merval en la Argentina leve suba del 0,09%, igual que el IPSA de Chile. En el caso del Lima-Nigra en Perú, 0,26% arriba. El Colcap en Colombia, 0,14% de suba. En Venezuela, el IBC bajó 0,96%, día de marchas en Venezuela. En un rato les vamos a dar detalles de lo que fue la jornada hoy en Venezuela. Dow Jones en los Estados Unidos, hoy a la baja, 0,39%, igual que el Nasdaq, que bajó 1,12%. Y el Standard & Poor's 500, también bajó 0,6%. Les contaba que el mercado norteamericano, y en general los mercados en el mundo, estaban muy atentos al balance que iba a presentar NVIDIA. Finalmente lo hizo, fue mejor de lo esperado. Pero hay algunas dudas sobre lo que viene, en cuanto a las ventas futuras. Por eso, en el post-market, terminó cerrando incluso con caídas. El IBEX 35 en España, 0,05% de suba. El principal índice de la bolsa de Londres cayó 0,02%. El DAX 40 en Alemania, subió 0,54%. El CAX 40 en Francia, 0,16% arriba. El principal índice de la bolsa de Milán, en Italia, subió 0,3%. El SMI en Suiza, subió 0,4%, 0,42%. El AX 25 en Holanda, con suba del 0,31%. Veamos ahora las bolsas de Asia, donde el Nikkei 225, en Japón, cerró arriba, 0,22%. El Hansen en Hong Kong, con una caída del 1,02%. El Cospi Según en Corea del Sur, subió 0,02%. Y el índice Shanghái en China cayó 0,4%, mientras que el China A50 cayó 1,04%. Estamos hablando de las bolsas asiáticas. Y. Gracias.